A 3 dólares por hoja estaqueada, ¿quién se anima chavalones? Miren, acá tenemos más, hay a veces un acomodido, aquí el tinto hace paro, buena paga, vamos a ver patecillas, es un buen trabajo, hay una parte colombiana para arriba, hay un mensajito ahí para quien quiera pelar, bueno, aquí andamos al 100, ya se la saben, compadre agua en el corazón 86, bravo, somos los estaqueadores, saludotes, ya andamos, ánimo.